Hola, mi nombre es Marina Valencia Rodríguez y soy bibliotutor de los Reyes Michoacán. Formo parte de la campaña Viralizemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas como parte de la Estrategia Nacional de Lectura. En este video te hablaré del tema Una Invitación a la Lectura. Este tema abarca de la página 62 a la página 66 y forma parte del bloque número 1 del segundo año de primaria. En este proyecto escribirás las recomendaciones de un libro a los compañeros de primer grado. ¿Qué les parece si comenzamos con Una Invitación a la Lectura? Etapa número 1. Leemos textos. Actividad número 1. ¿Qué queremos leer? A ustedes niños, ¿qué les gustaría leer en estos días? Te puedo recomendar algunos libros. Ejemplo, Matilda, Peter Pan o El Pequeño Vampiro. Recuerden quiénes leerán los textos en voz alta. Hagan una lista para recordar esa información. Ahora, anota una palomita después de leer en cada texto. Observa el ejemplo. Título, autor, lector, fecha de lectura y libros leídos. Amiguito, en la actividad número 2, titulada Mi Maestro lee un texto. Escucha con atención la lectura que tu maestro te indicará. Él leerá para ti en voz alta. La cual tendrán que comentar las siguientes preguntas. Conocí en el texto que escucharon, ¿qué les hizo pensar? ¿Qué parte les resultó más emocionante? ¿Creen que el libro les guste a sus compañeros de primero? ¿Por qué? A continuación, después de haber escuchado la lectura que tu maestro te leyó, dibuja lo que más te llamó la atención del texto. Como puedes ver, en este espacio puedes hacer tu dibujo. Actividad número 3. Ahora, ¿quién lee? Revisen la lista que hicieron para ver a quién le toca leer. Escuchen la lectura en voz alta. Comenten qué les dirían a los niños para animar a leer ese texto. Escriban algunas frases que les inviten a leer. Por ejemplo, leer te lleva a lugares inimaginables. Leer es la llave del éxito. Tiempo de leer. Unas palabras por otras. Compara las dos versiones de una copla tradicional. Ejemplo. Como pueden ver aquí la diferencia. A continuación, subraya las palabras que cambiaron en cada versión. ¿Cómo cambió el sentido? ¿Qué cambió en cinco gatitos? ¿Para que estos versos rimaran? Ahora ustedes, amiguitos, tendrán que transformar una copla. Ahora te daré unas ideas para escribir mejor. Completa la idea. Escoge la frase que complete mejor cada oración. Ejemplo. ¿Todas las personas pueden mejorar su vida si hacen ejercicio? Ojalá les haya gustado, amigos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gobierno de México.